En el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Hace ocho días hablábamos del poder de la fe, de cómo el Señor nos muestra que con la fe podemos alcanzar hasta lo imposible, pero hoy nos habla que si nos ponemos de acuerdo, si dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo, mi Padre que está en los cielos se lo dará. Lo que pasa es que si, por ejemplo, ustedes dos, ustedes dos son matrimonio, bueno, ponerse de acuerdo, ¿qué significa? Ponerse de acuerdo quiere decir, mi amor, ¿por qué vamos a orar? Se le dice a la fiera, ¿por qué vamos a orar? Entonces, él o ella dice, pues a mí me parece que debíamos orar por el hijo, por tu suegra que está muy enferma. Entonces, ella dice, no, 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 no que vamos a orar por esa mujer. Bueno, ponerse de acuerdo quiere decir ser capaz de ceder un poco, por eso ponerse de acuerdo es tan difícil, porque ponerse de acuerdo quiere decir que mis intereses no son los más importantes, sino pongámonos de acuerdo, entonces vamos a orar por un familiar, ah, sí, por este que está muy mal, o vamos a orar por fulanito de tal, o como me decía ahora, por ejemplo, Freddy, padre ponga a mi, pongamos a mi hija Verónica o a Edgardo Santa Rosa, oremos y nos ponemos de acuerdo, pero es que poner de acuerdo quiere decir dialogar, ponerse de acuerdo quiere decir que yo digo, está bien, yo tengo una necesidad, compartamos esa necesidad. Por eso es tan bonito eso de ponerse de acuerdo, porque somos capaces de negarnos un poquitico a nuestro interés que siempre, uno siempre cree que lo de uno es lo más importante, pero también los otros sufren, también los otros pasan necesidades, también los otros tienen dificultades. Eso quiere decir que también hay un gran valor en la oración hecha en comunidad, en la oración hecha en comunidad. Fíjese que en el evangelio de hoy, Jesús dice, si tu hermano te hace algún daño, no lo, ponlo en Facebook, no dice eso, porque así actuamos hoy. Si no estás de acuerdo con una persona, mándale un anónimo, públicalo en Facebook, Jesús dice, si no te sientes bien con una persona o una persona está actuando mal, entonces llámalo y dile, eso no es tan fácil, ese ejercicio no es tan fácil. Pero por lo menos está diciendo, no crees por fuera, ¿cómo se llama eso? ¿Un qué? Un chisme, un chisme, sí, un chisme y rumor, parece que Freddy está muy adiestrado en eso porque lo sabe. Entonces, no inventes, no inventes, ponerse de acuerdo y la fuerza de la comunidad, de la oración en comunidad, de que juntos nos pongamos de acuerdo para esa oración. Por eso, a mí siempre me ha llamado la atención esto. Si dos o más se ponen de acuerdo, mi Padre que está en el cielo le dará eso. Fíjense cómo lo dice en el evangelio de San Mateo, capítulo 18. Les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo dará para pedir algo. No dice si es muy difícil, si es muy complicado, si es un tema, lo que sea, pedir algo. Ese algo no especifica qué es lo que pedimos. Puede ser un tema de salud, puede ser. Yo recuerdo que yo tuve una, teníamos una pequeña comunidad cuando yo comencé en los grupos de oración en Medellín. Éramos una pequeña comunidad, lo llamábamos coinonía. Y éramos como 10, 12. Y comenzamos a pedir, uno de ellos dijo, yo quiero ser sacerdote. Y se hizo carmelita, pero éramos todos orando por esa vocación. Después otro dijo, yo también tengo como ese deseo de ser sacerdote. Y se hizo siervo del Espíritu Santo. Y así lo dije yo. Y bueno, pero una de las chicas dijo, ah, pero yo no quiero ser monja. Aquí todos están yendo de curas. Yo no quiero ser monja. A mí me gustan mucho los hombres. Dijo ella. Entonces, ayúdenme a pedirle a Dios que me dé un buen hombre. A nosotros nos pareció como raro porque siempre pedíamos era que éste está teniendo deseos de ser sacerdote. Y ella dijo, no, no, yo no quiero ser monja. A mí me gustan los hombres y yo quiero tener hijos. Entonces, un día dijimos, vamos a ponernos de acuerdo para pedir un buen novio y un buen esposo. Hicimos esa oración. Como a los dos o tres meses, nos dijo, por ahí tengo un muchacho que me está como tirando los perros. ¿Sí? Como arrastrando el ala. ¿Sí? Bueno, en este momento están casados. Tienen dos hijos. Porque dice el Señor, si se ponen de acuerdo para pedir algo. Cuando ella dijo, pidan a ver si Dios me da un hombre. Y dijo, pero yo lo quiero así, así, así. Ah, sí. Y lo quiero de mi empresa. Bueno, así se lo pedimos. No se lo dio con todas las características que ella quería, pero se lo dio. Y a veces cuando nos encontramos en vacaciones de enero, decimos, Dios responde la oración porque dice, si se ponen de acuerdo para pedir algo. Ese algo puede ser, si siento vocación sacerdotal, si quiero tener una pareja, si quiero poner un proyecto de una empresa, ese algo puede ser, si quiero pedir a Dios que me sane físicamente o que me sane espiritualmente o que me dé tranquilo. Ese algo es todo. Porque Dios quiere favorecernos. Porque Dios quiere favorecernos. Partamos de ese principio. Dios quiere favorecernos. ¿Sí? Dios no es como cuando uno pide plata prestada y ve al que le va a cobrar y uno diga que no estoy. Entonces el muchachito sale y dice, mi mamá dice que no está. ¿Sí? Dios quiere favorecernos. Dios quiere favorecernos. Dios quiere que estemos bien. Ahora, eso no quiere decir que en algunos momentos no pasemos dificultades, que no tengamos que acudir también al médico porque estamos orando hoy por una persona que va a ser operada. Entonces, no es que, digamos, yo le pido a Dios que me sane, pero no me hago los exámenes, no me hago los procedimientos, no voy al médico. No. Hay un dicho popular por ahí que la gente dice, Dios dijo, no sabemos dónde lo dijo, pero tal vez lo dijo en la sabiduría popular. ¿Sí? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? Es decir, bueno, haz lo que te corresponde. Pues me parece, amigos de las emisoras Minuto de Dios, que estas intenciones, que nos pongamos de acuerdo. Ahora, puede ser que uno a veces diga, bueno, no tengo con quién ponerme de acuerdo. Porque estoy solo, porque vengo a la misa solo, o porque voy escuchando la misa solo en el auto, lo que sea. Pero ponte de acuerdo con toda la comunidad de creyentes. Con todos los que, hay cosas que son muy íntimas y que uno dice, yo no me atrevo a pedir esto, porque me da o pena o no quiero. Pero, entonces, ¿con quién me pongo de acuerdo? Entonces, ahí es donde uno le dice a la Virgen María, ayúdame, me quiero poner de acuerdo, ayúdame. O le dice a los santos, pónganse de acuerdo conmigo y pidamos esto a Dios. O, bueno, o a la comunidad creyente, ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo. Y dice, y mi Padre, ¿sí?, que está en los cielos, se lo dará mi Padre, que está en los cielos. Esto quiere decir que Dios, sí responderá toda oración. Dios responde toda oración. ¿Sí? Lo que pasa es que no siempre responde en el momento que uno quiere. Pero Dios responde toda oración. Toda oración es respondida por Dios. Toda. Así que mi Padre que está en el cielo, se lo dará, se lo otorgará. Dios que responde toda oración. Bueno, por eso me parece tan importante que estemos aquí, en nuestra casa de oración Tierra Nueva, pidiéndole a Dios que nos ayude y nos fortalezca. Y vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a poner en práctica esto que estamos diciendo. Gracias. 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 Gracias.